Hola, soy Maite de MyCarameli. Hoy vamos a hacer una suave y deliciosa tarta de limón fría. Para hacer nuestra tarta fría de limón vamos a empezar por el bizcocho. Para hacerlo vamos a necesitar un huevo, 80 gramos de azúcar, 100 mililitros de nata, 100 gramos de harina, una cucharadita de extracto de vainilla y media cucharadita de levadura. Para hacer la base del bizcocho de nuestra tarta fría de limón ponemos el huevo y el azúcar en un bol. Batimos hasta que nos quede una mezcla suave y homogénea. Añadimos la nata, el extracto de vainilla y mezclamos este integral. En un bol aparte mezclamos la harina con la levadura y la tamizamos directamente sobre la mezcla anterior. Integramos poco a poco con una espátula con movimientos envolventes hasta que no queden restos de harina. Rociamos la base de un molde desmontable de 20 centímetros con spray desmoldante. Vertemos la masa dentro del molde y con el horno precalentado a 180 grados horneamos durante 20 minutos o hasta que al introducir un palillo en el centro del bizcocho ese nos salga limpio y sin restos de migas. Ahora vamos a preparar el amnibar para calar la base de bizcocho de nuestra tarta fría de limón. Para hacerlo vamos a necesitar 50 mililitros de agua, 50 gramos de azúcar, media cucharadita de extracto de vainilla y un chorrito de ron. Ponemos el agua y el azúcar en un recipiente apto para microondas y calentamos durante unos 3 minutos a potencia alta. Sacamos del microondas, añadimos el ron, la vainilla, mezclamos con una cuchara y dejamos enfriar. Cuando el amnibar se haya enfriado calamos la base de nuestro bizcocho. Y ahora le toca el turno a la mousse de limón. Para hacerla vamos a necesitar 3 yemas, 150 gramos de azúcar, 400 mililitros de nata, 35% de materia grasa, 200 mililitros de leche, 45 mililitros de agua, 8 gramos de gelatina, 100 mililitros de zumo de limón y una cucharadita de extracto de vainilla. Para preparar nuestra mousse de limón lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina en polvo. Para hacerlo ponemos el agua en un vaso y añadimos la gelatina en forma de lluvia. Dejamos reposar hasta que la gelatina absorba todo el agua y se forme como una especie de gel. Ponemos la leche y la vainilla en un cazo y calentamos a fuego medio durante 3 minutos sin que llegue a hervir. Mientras calentamos la leche batimos las yemas con el azúcar hasta que blanqueen y triplequen su tamaño. Añadimos la mezcla de yemas y azúcar a la leche caliente sin parar de remover y calentamos sin que llegue a hervir otros 3 minutos. Pasamos la preparación a un bol, añadimos el zumo de limón y removemos. Ahora vamos añadir la gelatina. Para poder utilizar la gelatina hay que calentarla en el microondas unos 10 segundos a máxima potencia para que se funda. Hay que calentar la gelatina solo para que cambie su estado de gel a líquido, no hay que dejarla hervir. Una vez que la gelatina esté en estado líquido la añadimos a la mezcla anterior y removemos hasta que se integre. Ponemos la nata fría en un bol y la montamos hasta que forme picos suaves. Cuando esté lista la agregamos poco a poco y con movimientos envolventes a la mezcla anterior mientras removemos con una espátula. Tenemos que remover hasta que nos quede una mezcla homogénea y sin grumos. Para montar nuestra tarta de mousse de limón vamos a poner tiras de acetato entre nuestra base de bizcocho y el molde. Cuando tengamos toda la base del bizcocho rodeada con las tiras de acetato vertemos la mousse de limón sobre el bizcocho. Llevamos a la nevera y dejamos enfriar de 6 a 8 horas. Cuando nuestra tarta fría de limón esté lista la sacamos de la nevera, abrimos el molde desmontable y retiramos las tiras de acetato. Y ya tenemos lista nuestra tarta fría de limón. ¡Disfrútala, está realmente deliciosa!